¿Qué es el oro, Cruz? Estamos en King's Cross, has dicho. Creo que si lo desearas, podría subir a un tren. ¿Y dónde me llevaría? Más allá. Voldemort tiene la varita de Sauco. Cierto. Y la serpiente sigue viva. Sí. Y no tengo nada con qué matarla. En Howard siempre se prestará ayuda a quien la pida. Siempre me he jactado de mi habilidad para jugar con las frases. Las palabras son, en mi nota en humilde opinión, nuestra más inagotable fuente de magia, capaces de infligir daño y de remediarlo. En este caso, enmendaría mi frase inicial por esta otra. En Howard siempre se prestará ayuda a quien la merezca. No sientas pena de los muertos, sino de los vivos. Y, sobre todo, de aquellos que viven sin amor. Profesor, el Patronus de mi madre. Era una cierva, ¿verdad? El mismo del profesor Snape. Es curioso, ¿no cree? Pensándolo bien, no parece tan curioso. Me voy a Harry. ¡Profesor! ¿Todo esto es real? ¿O solo está pasando en mi cabeza? Claro que está pasando en tu cabeza, Harry. ¿Pero por qué iba a significar eso que no es real? ¡Profesor! ¿Qué debería hacer? ¡Profesor!